Bienvenido a Ryan's World. Estamos cambiando de ropa para ir a nadar. ¿Están listas para ir? ¿Sí? ¿Listas? ¡Sí, lo sé! ¡Sí! ¡Son tan lindas! ¡Son tan lindas! ¡Vamos! ¡Estamos a través del túnel! Muy bien. Recibimos una entrega especial para Ryan. ¡Qué lindo! ¡Unos globos! ¡Gracias! ¡Dalas gracias! De nada. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué es eso? ¿Tiene algunos globos? Creo que las gemelas los quieren. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miren eso! ¡Quieren los globos de Ryan! ¡Muy bien! ¡Te daré! ¡Ahí viene Emma! ¡Muy bien! ¡Ahora cada una tiene un globo! ¡No te preocupes por eso! ¡Los están agitando! ¡Sí! ¡Sí! ¿Te gusta tu globo? ¡Sí! ¡A Ryan también! Veamos qué hay ahí dentro. ¿Qué? ¿Por qué estás gritando? ¡Oh! ¡Mira el pastel! ¡Es increíble! Aquí tenemos algunos platos, servilletas y una tarjeta que dice, ¡Feliz cumpleaños! ¡Oigan! ¡Mamá y papá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Papá te envisiera un globo! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es el primer viaje de las bebés! ¿A dónde vas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ryan, sujeta a la bebé! ¡Se está escapando! ¡Oh, por Dios! ¡Van a traer algo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero estabas comiendo bananas! ¡Lo sé! ¡Ella estaba comiendo bananas y yo abrí la puerta para ver algo y luego salió corriendo! ¡No puedes correr por ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se está intentando escapar! ¡Oh, no! ¡Se está escapando otra vez! ¿Qué? ¿Tú también quieres escapar? ¡Vamos! ¡Las bebés están sueltas! ¡Vamos a entrar! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a entrar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Vamos a entrar! ¡Ven! ¡Vamos a entrar! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ya! ¡Sí! ¡Pusieron el cartel! ¡Sí! Yo estaba abriendo la puerta para mostrarles que pusieron el cartel de feliz cumpleaños en nuestra habitación, pero luego la bebé se escapó. Ahora Ryan está abriendo los regalos de la abuela y el abuelo. Veamos lo que es. Ten cuidado al abrirlo, para no romperlo. Si tuviese que adivinar, creo que me equivocaría. Oh, esos son Ryan y la abuela. ¿Lo viste? Oh, esto es cuando la abuela alimentó a Ryan. Ryan solo tenía dos semanas de edad. Oh, y estas son fotografías de Ryan y la abuela. ¿Qué? Ella se ve diferente. ¿En serio? El álbum ya está completo. Son muchas fotografías de la abuela y Ryan, pero son tan lindos. Oye, creo que esto fue cuando yo tenía tres años. ¿Cuando tenías tres años? Sí. Esas no son ustedes, niñas. Ustedes no estaban ahí. Ni siquiera habían nacido. Lo sé, ustedes no habían nacido. Están interrumpiendo nuestra sesión de fotografías. Ellas nacieron cinco años después. Es cierto. Nacieron cinco años después. Ven aquí. Ven. Vamos a ver qué es esto. Tiene una buena cubierta. El envoltorio es correcto. ¿Qué? ¿Ya quieres verlo? ¿Quieres verlo? ¿Puedo quitar la cinta adhesiva? Sí, puedes despegarlo. ¿Quieres ir con tu... Ven acá. ¿Puedo hacerlo de esa manera? Sí, sí, eso es. Muy bien, voy a hacerlo. Ya, listo. ¿Lo tienes? ¿A dónde vas, hija? Oh, ¿qué es eso? Ya sé lo que es. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿De quién es? No lo sé. De la abuela y el abuelo. Son lápices de colores. Tranquila, no llores. Yo sé lo que hacer con esto. Oh, es un tallador. Espera. Con esto puedes tallar tu propio nombre. Mira, puedes poner palabras en el lápiz de color. Es genial. ¿Sabes qué es genial? Puedes escribirlo por tu cuenta, así que puedes hacerlo tú solo. Sí, puedes tallar Ryan en el lápiz de color. Oh, ahí dice mi mejor amigo. Así es, mi mejor amigo por siempre. ¿Tú también quieres jugar? ¿Quieres jugar? Creo que le gusta por los colores que tiene. Aquí hay un hombre durmiendo. Hola. Hola. Creo que debes usar la varita mágica. Tienes que usar la varita mágica. ¿Qué? Se despertó. Oh. Oh. Es malvado. Le dispararé con magia. Aprendiz de mago. Debemos comenzar por el principio, Ryan. No podemos adelantarnos. Vamos. Toma 15 monedas de oro. Tenemos 15 monedas de oro. Aquí hay un oso con un cartel de Great Wolf Lodge. También tiene un asiento en sus pies para poder sentarnos. Aquí hay algunos juegos. Prefiera el color rosa. Ryan está aquí en la tienda de Magic Quest. Mira esto. Aquí hay muchas varitas. Mira, esto fue lo que yo compré. Muy bien. Muéstrame. Oh, ya veo. Compraste la varita azul. Y luego eso. ¿Eso fue lo que hiciste ayer? Genial. Hay diferentes tipos de varitas. Mira, aquí también hay una mano. Y tiene un ojo. Esta es genial. Me gusta. Oh, este fue el que Ryan compró. Oh, es genial. Este me encanta. Es una varita de unicornio. Obviamente una cabeza de lobo. Este es el cuerno de unicornio. Oh, este es un tridente. Mamá, mira esto. Aquí hay dragones. Estos dragones también son geniales. Oh, estos dragones son geniales. ¿Por qué no elegiste a los dragones? Son geniales. Me encantan. Espera, ¿puedo cambiarlo? No, no puedes elegir uno nuevo. Oh, también puedes comprarte unas alas de dragón y lucir genial. Oh, aquí hay algo genial. Son rocas mágicas. Genial. ¿Qué son estas? Rocas mágicas. Son unos imanes. Oh, son unos imanes mágicos. Mira esto. Es genial. También pueden romperse. ¿Pueden romperse? Oh, sí. Oh, aquí hay más diseños de varitas. Oh, estos son geniales. Oh, aquí hay una bola de cristal. Oh, hay varitas. Aquí también hay una espada que tiene un interruptor. Oh, es muy pesado. Se va a romper. Es muy pesado. Y tiene un interruptor, pero no sucede nada. Una espada. Oh, aquí hay algunas hachas y algunas espadas. Genial. Aquí también hay una tienda de nombres. Vamos a intentar encontrar a Ryan. Ryan, Ryan, Ryan. ¿Pueden encontrar a Ryan? Por aquí está Ryan. Puedes encontrar tu nombre, Ryan. Ah, sí, ahí está. ¿Dónde? Oh, Ryan. Claro que sí está. Pero no creo que tengan mi nombre. Ahora estamos comiendo en el restaurante de asado a la leña de Lodge. Miren el fuego. Uh. Muy bien. Vamos a entrar. Así es como se ve el restaurante por dentro. La otra bebé está detrás de nosotros. La otra bebé está detrás de nosotros. Ahí está. ¿Qué quieres comer? Ah. Esto. ¿Qué? Una hamburguesa. Ryan va a ordenar una hamburguesa. Y patatas fritas. ¿Y patatas fritas? ¿Quieres alguna bebida? ¿Hay alguna opción para los niños? Sí, ya leí el menú y sé lo que quiero. Emma y Kate están dibujando. ¿Están utilizando los lápices de colores? Recuerda que debes comer toda su comida. Son tan lindas. Papá las está ayudando con los lápices de colores. ¿Estás dibujando? Oh, ya llegó la comida. Mamá ordenó espaguetis. Y Ryan ordenó. Este está húmedo. Creo que no lo calentaron. ¿En serio? Estaba muy húmedo. Oh, ya veo. Oh, muy bien. Entonces Ryan tiene una nueva hamburguesa. Emma tiene un emparedado de queso. Creo que no podía comerlo. Kate tiene una albóndiga. Y papá tiene... Risotto. Oh, qué bien. ¿Vas a probar tu hamburguesa? Muy bien. Ahora vamos a comer. ¡Guau! ¿Cómo está? Recuerda que debes comer con la boca cerrada. ¿Te gusta? Eso fue genial. ¿Te gusta o no? Es casi buena. ¿Casi buena? ¿Qué puntaje le darás? Oh, espera. Que sea con estrellas. Puedes darle hasta cinco estrellas. ¿Cuántas estrellas le darás a tu comida? Uno siendo lo peor. Tres y medio. Tres estrellas y medio. Muy bien. Ya entendí. Kate está comiendo algunas frutas, ¿cierto? Sí, muy bien.